¡Juanaginiere con ella me juega! ¡Juanaginiere con ella me juega! Guaya, mi querés, tú déjame fuera Ella no se ha llegado, la luz de ella con el vaso Guaya, mi querés, tú déjame fuera Guaya, mi querés, tú déjame fuera Guaya, mi querés, tú déjame fuera Al que más haces con la mano, con la de la tarde de mi Guaya, mi querés, tú déjame fuera Al que más haces con la mujer, tú déjame fuera Guaya, mi querés, tú déjame fuera Guaya, mi querés, tú déjame fuera Guaya, mi querés, tú déjame fuera La vida más no de mi mano, tu rojo me desataste a ti Guaya, mi querés, tú déjame fuera Al que más haces con la mano, con la de la tarde de mi Guaya, mi querés, tú déjame fuera 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 Ay, miren, 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 miren. Hoy no me crees porque ella me he które. Hoy no me crees que yo te he dado con ella. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!